Más Aro Leire, Antonino Stag Cuando me tocas, cuando me miras, digo por qué Siento por dentro un fuego lento y dime no sé No, no sé, quitarte la ropa muy lentamente Descubrí que yo, yo te hice sentir la noche más loca Te hice mujer Dime cuánto tiempo tengo que esperar solo por ti Y si cuando me miras muy sonrojada, digo que sí Y si cuando me llamas, siempre contesto y no puedes ver Eres que siento mil cosas, solo escuchar tu nombre mujer Tú no te imaginas ni un segundo lo que tú y yo Podemos hacer cuando estamos los dos Y es que te imagino haciéndome el amor Ven a buscarme que estoy listo, ven que yo ya no resisto Baby, baby Ven a buscarme que estoy listo, ven que yo ya no resisto Baby, baby Tú dame tiempo para hablar y yo poderte explicar lo que yo siento Y yo sé muy bien que estás con él, no estás mintiendo Y eres feliz, estoy aquí, sigo sufriendo Y yo sintiendo tal vez lo que nunca imaginé, man Baby, baby Quiero desaparecerme en tu cuerpo Hoy quiero salir de todo este tormento Y dime de lo que es capaz, toda tu naturalidad Repítelo una y otra vez Y dime que tu tiempo es solo de él Y aquí molestándote otra vez Tú dime que he fallado Tú dime si no he estado Ven a buscarme que estoy listo, ven que yo ya no resisto Baby, baby Ven a buscarme que estoy listo, ven que yo ya no resisto Baby, baby Y cuando me tocas, cuando me miras, digo por qué Ey, ey Siento por dentro un fuego lento y dime, no sé No, no sé quitarte la ropa muy lentamente Descubrí que yo, yo Te hice sentir la noche más loca, te hice mujer Dime cuánto tiempo tengo que esperar solo por ti Y si cuando me miras muy sonrojada, digo que sí Y si cuando me llamas siempre contesto y no puedes ver Eres que siento mil cosas, solo escuchar tu nombre mujer Ven a buscarme que estoy listo, ven que yo ya no resisto Baby, baby Ven a buscarme que estoy listo, ven que yo ya no resisto Baby Pasar un leire, baby Baby Jejeje Ay ¡Suscríbete al canal! Ay